Música Tras recibir la constancia que lo acredita como el candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Cárdenas consideró que la campaña de Fernando Guzmán por la gubernatura va en su ritmo normal y no necesita un cambio de estrategia en este momento. Yo veo que va justo en sus tiempos, hemos estado platicando con los equipos, nos hemos coordinado. Ante una crítica que hizo el PRIista Arturo Zamora a los gobiernos del PAN, a los que calificó como una fábrica de pobres, Alberto Cárdenas le respondió y culpó a los gobiernos del PRI de la pobreza e inseguridad. Tiene memoria de ratón. Sabemos que hoy estamos pagando las consecuencias de los pésimos gobiernos que tuvimos en décadas pasadas. ¡Gracias!